Puede dar su mesa, aclarando en la casa Aquí la batería, la batería, la batería se rompe Aquí la batería, la batería se rompe Aquí la batería, la batería se rompe Aquí la batería, la batería se rompe ¡Suéltame, vámonos! A mí me marca mi compañero, ahorita la noche, le pasamos a un saludo ¡Sélimo! ¡Suéltame, vámonos! Una vieja y un viejito de Panamá en el aeroplano Esta viejita le decida, viejito, métela y la batalla se rompió 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 Y la batalla se rompió